Existe la teoría del caos, que es básicamente la responsable de la aleatoriedad de la vida, pero también hay quienes creen en la existencia del destino, y si nos vamos un poco más profundo, hay quienes creen que vivimos en una simulación la cual presenta fallos como por ejemplo los famosos de Javi o tal vez las extrañas casualidades que veremos en este video. La llamada sincronicidad, según el investigador Alan Vaughan, es la ocurrencia de coincidencias significativas sin causa aparente que desafían las explicaciones científicas comunes que se sitúan en un terreno sobrenatural. Para empezar esta lista, nos iremos hasta el 13 de febrero de 1746, cuando Jean-Marie Dubarry, que era un ciudadano francés, fue ejecutado por acabar con su padre. Exactamente 100 años después de este suceso, contando desde el día de su ejecución, otro personaje llamado Jean-Marie Dubarry fue ejecutado por haber quitado la vida a su padre. Sé que es bastante extraño que esta coincidencia de nombre y de crimen se repitiera justo 100 años después, pero los investigadores lograron hallar una explicación. Ellos afirmaron que este Jean-Marie Dubarry II es un tataranieto de Dubarry I y lo más probable es que seguramente sí que lo fuera, ya que se veía que ambos estaban muy mal de la cabeza. En la siguiente coincidencia, va a intervenir un billete de un dólar. Una mujer llamada Esther cuando era joven se le ocurrió escribir su nombre en un billete de un dólar. Después de unos años y después de una mala relación, se dijo ella misma que solo se iba a casar con el hombre que haya encontrado dicho billete. Al pasar unos años, ella estaba saliendo con un joven cuyo nombre era Paul Gretchen y por su mala experiencia ya no quería enamorarse como lo había hecho en anteriores ocasiones. Una noche, él la invitó a cenar a un restaurante donde vendían unos deliciosos sándwiches. Cuando terminaron su velada, el novio se disponía a pagar la comida. Cuando se acercó a la caja, sacó varios billetes y en uno de ellos estaba escrito el nombre de Esther. Esta fue la señal que ella necesitaba para terminar casándose con él. En uno de los comentarios que ella dijo en el altar fue, esto solo pudo ser obra del universo. Esta es otra extraordinaria coincidencia, así que prepárate para escucharla. Sin saber las consecuencias que esto traería en el 2001, Laura Buxton lanzó un globo rojo de helio que tenía escrito su nombre y su dirección. Esto lo hizo desde su casa en Stadfordshire. El globo viajó 225 kilómetros y fue a parar a un jardín trasero en Pexway, Wilshire, donde un hombre vio el globo y cuando leyó el nombre pensó que el globo era de su vecina. Esta persona se dispuso a entregarlo, fue a la casa de al lado a llevarle el globo a una niña que se llamaba igual, pero como el globo no era de ellos, se quedaron completamente intrigados y por ello decidieron ir a la dirección que indicaba la nota. Fue entonces cuando descubrieron con asombro a la otra niña, con el mismo nombre y que sus coincidencias no solo estaban relacionadas por como ellas se llamaban. Las dos niñas tenían la misma edad, eran parecidas físicamente y ambas tenían un perro labrador negro, un conejo y una cobaya. Los amantes de la ciencia solo llaman a estos hechos como una casualidad, pero lo más seguro es que esto haya sido una casualidad rebelde de algún bug de este mundo virtual al que llamamos realidad. Como ya sabrás, el cometa Halley viaja por el espacio recorriendo una órbita que le lleva unos 76 años. Esto quiere decir que cada 76 años pasa cerca del sol dejándose ver desde la misma Tierra sin mucho esfuerzo. Esta historia empieza el 30 de noviembre de 1835, cuando el cometa hizo una de esas pasadas por nuestro barrio estelar y alcanzó su perihelio, que es el punto más cercano al sol de la órbita. Ese mismo día nacía Mark Twain. Mark fue el creador de Tom Sawyer, Huckleberry, Liffin y otros más. Este hombre escribió una cita que decía que había llegado en el cometa Halley en 1835 y que esperaba irse con él. Por error, un diario de New York publicó una esquela con sus datos antes de su muerte, pero no, no murió cuando lo dijeron los periodistas, sino como ya lo había vaticinado el propio escritor. En el año 1910 volvió a aparecer el cometa Halley, exactamente al día siguiente falleció Mark Twain, de esta manera cumplió lo que había pensado y además escrito. Escucha ahora la increíble historia de la vida de Violet Yesop, la cual para muchos merece una adaptación cinematográfica ya que logró sobrevivir a tres grandes naufragios del siglo pasado. Aunque de pequeña ella padeció tuberculosis, logró sobrevivir pese a los pronósticos pesimistas de todos los médicos. A sus 23 años la joven entró a trabajar como camarera de la empresa White Star Line que realizaba viajes trasatlánticos. Violet estuvo a bordo del enorme barco RMS Olympic, el cual en 1911 colisionó contra otro. Aquella vez el barco sufrió daños, pero afortunadamente no hubo víctimas. La chica siguió trabajando para la empresa y el 10 de abril de 1912 zarpó a bordo del gemelo del RMS Olympic, el famosísimo Titanic. Aunque al principio ya no quiso subir, se dejó convencer finalmente por sus amigos, quienes le aseguraron que el trabajo allí sería una excelente recomendación para ella. Lamentablemente, su primera noche de trabajo fue cuando el enorme crucero chocó contra un iceberg. Violet tuvo suerte de salvarse con otras camareras en el bote salvavidas número 16. Durante la Primera Guerra Mundial, la chica trabajaba como enfermera de la Cruz Roja a bordo del barco salvavidas Britannic y en noviembre de 1916, el barco explotó con una mina de la marina alemana. Durante la operación de rescate, dos botes salvavidas fueron bajados al agua, pero sucedió algo inesperado, ya que las hélices del Britannic que aún estaban en movimiento empezaron a succionar a esos botes. Violet estaba en uno de ellos, pero finalmente logró saltar y sobrevivió justo a tiempo. Pese a todas sus malas experiencias, Violet Yesop trabajó 42 años. En realidad, esta asombrosa mujer vivió una vida larga interesante, llena de grandes historias que llevarían al límite la imaginación de cualquier persona. La muerte no logró llevársela y como recompensa vivió hasta los 83 años de edad. En este punto del video ya hemos comprobado que las coincidencias existen y que son tan increíbles que desafían a las propias probabilidades. El 28 de septiembre de 1981, el astrónomo sudafricano Daniel Dutoit se encontraba dando una conferencia universitaria en la cual advertía a los estudiantes que la muerte puede venir de muchas formas y que la muerte puede golpear a cualquiera y en cualquier momento. Después de terminar su charla, se metió un caramelo en la boca, este se deslizó a su garganta, se atoró y por ello acabó perdiendo la vida por asfixia. Una de las leyendas más famosas de la tradición norteamericana tiene como escenario a la población de Honeygrove en Texas, Estados Unidos. En este lugar un leñador llamado Henry Siegland en 1893 usó sus encantos para lograr seducir a una joven muchacha a quien después no le cumplió la promesa de matrimonio. La joven, viendo su honor mancillado, optó por poner fin a su propia vida. Al enterarse su hermano, decidió tomar su propia venganza. Cogió un arma de fuego y dirigió al bosque en busca de Henry. Siegland que estaba entre los árboles recibió un balazo, pero la bala apenas rozó la cara del leñador para incrustarse en la corteza de un árbol. Al verlo caer con la cara ensangrentada, el joven huyó sin asegurarse que Henry había perdido la vida. El hermano huyó cargado de culpa y también acabó con su propia vida. 30 años después, en 1913, Siegland decidió cortar el mismo árbol donde le habían disparado, para ello usó dinamita y la explosión lanzó la bala hundida hacía tres décadas, penetrando en su cabeza y ocasionándole una muerte instantánea. Mientras que la novelista estadounidense Anne Parrish se encontraba buscando entre varias librerías de París un libro el cual había sido uno de sus favoritos desde la infancia titulado Jack Frost and Other Stories, esta novelista le iba contando a su marido que ese era un libro el cual ella le tenía gran cariño. Entonces, por curiosidad, él lo abrió. Lo más sorprendente fue cuando leyeron en una esquina de una de las primeras hojas una inscripción que decía Anne Parrish, 209 de la calle Weber Street, Colorado Springs. Para sorpresa de ambos, se trataba del mismo libro que le perteneció cuando ella era pequeña. Existen gran cantidad de similitudes entre la vida y la muerte de estas dos figuras históricas, pese a que ambos vivieron en siglos diferentes. Aunque son muchas las leyendas urbanas que se han podido escuchar y leer especialmente en internet, muchos suelen decir que son todo mentiras, sin embargo, varias de ellas consiguen dejarnos con la mosca detrás de la oreja. Hay que mencionar que tenían exquisitos gustos por mujeres muy bellas, su apariencia física era similar en estatura, ya que tenían más de 6 pies de altura y también debemos recordar que eran hombres bastante atléticos. Ambos disfrutaban de sentarse en una silla mecedora a leer las citas bíblicas y amaban los magníficos escritos de Shakespeare, también se dice que fueron capitanes de barcos. Las vidas de estos presidentes están llenas de similitudes que dejan de ser simples casualidades, ya que ambos fueron presidentes de los Estados Unidos en épocas socialmente muy difíciles. Sus esposas perdieron un hijo viviendo en la Casa Blanca y esta coincidencia te hará boom en la cabeza, pues Lincoln tenía un secretario de apellido Kennedy y Kennedy tenía una secretaria de apellido Lincoln. Tanto uno como otro concentraron sus fuerzas hasta el último día de sus vidas a los derechos civiles. La vida de ambos acabó por culpa de una bala y por si fuera poco ambos sucesos ocurrieron en viernes. Ambos estaban con sus esposas al momento de ser atentados y ninguna de ellas resultó herida, de hecho, ambas sostuvieron las cabezas de sus esposos cuando se encontraban heridos de muerte. Sus autopsias fueron practicadas por personal médico militar y ambos mandatarios fueron sepultados en ataúdes de caoba. Los restos de ambos presidentes descansan muy cerca el uno del otro y es que la señora Kennedy insistió en que la cercanía entre ambos fuera la mínima. Si han llegado hasta aquí, házmelo saber en los comentarios del vídeo y dejando tu like, yo os estaré leyendo y regalando corazones.